Hoy estamos disfrutando un día muy bonito, yendo al concierto de AARP y estamos celebrando dos winners que se ganaron unos boletos a venir a disfrutar el concierto de Mark Anthony con su familia, élita de su sueño, hoy le hicimos los sueños, una realidad a unas personas afortunadas. Estoy bien agradecida con AARP de ganar esta oportunidad de ver a Mark Anthony, pude venir con mi familia. Muchas gracias a AARP por los boletos de Mark Anthony, traje a mi novio y a los padres de él. AARP es una organización que le está ayudando a realizar sus sueños, como hoy de Bell Mark Anthony, pero también de cómo pueden disfrutar de plenitud de su amor, su salud y su dinero en los años de 50 años y más.